Los fines de semana en Aminabar Delivery del Norte Sandwichería de E.B. Sequeira. Cocina para vos y los tuyos. Cocina para vos y los tuyos. Sandwich de lomo simple o especiales. Sandwich de milanesa simples o completos. Delivery del Norte. Elaboración casera en cada producto. Delivery sin cargo. Comunicándote con E.B. al 385 45 53 119 o 385 44 83 418. Delivery del Norte. No cocines el fin de semana. Permitite disfrutar del buen sabor de cada elaboración.